La pantalla de support iPhone.com iPhone Restore es una pantalla bastante común en los dispositivos que vienen de una actualización fallida. Si estás en esta pantalla podrás darte cuenta de que no hay manera de poder salir de ella, incluso si apagas el dispositivo al tratar de encenderlo vas a ver que vas a regresar a esta pantalla porque no hay ningún software para poder subir. Hoy en Tenochart Spanish vamos a enseñarte cómo puedes solucionar este error y volver a utilizar tu iPhone con total normalidad. Así que haz lo siguiente. Ve a tu ordenador con Windows o Mac OS y visita la página oficial de Tenochart. Por supuesto te dejaré el enlace en la descripción de este video. Desde aquí descargaremos el software de Redwood. Este es el software que nos va a permitir salir de esta pantalla y volver a reinstalar nuestro sistema operativo. Como les dije lo pueden instalar en sistema operativo Windows como también en sistema operativo Mac OS. Hacemos clic en la parte que dice descargar gratis y de manera automática se comienza a descargar el archivo instalador. Una vez descargado para poder instalarnos vamos a hacer clic encima del archivo descargado y les vamos a dar los permisos de administrador. De manera siguiente estaremos en esta pantalla de instalación donde tendremos que marcar que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia de Tenochart. Marcamos y hacemos clic en la parte que dice instalar. Vamos a esperar unos 30 segundos hasta que se complete la instalación de nuestro software. Cuando se haya completado la descarga vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar y de manera automática se abrirá el software de Tenochart Raywood. Cuando estemos dentro del programa vamos a ver que tenemos múltiples opciones que podemos aplicar a nuestro iPhone. En este caso corresponde utilizar la función reparar sistema operativo iOS. Hacemos clic en la parte que dice iniciar reparación y tendremos dos opciones. La reparación estándar que va a conservar todos los datos y promete reparar más de 150 problemas en el dispositivo y por otro lado tenemos la reparación avanzada que por su parte no va a conservar ninguna información. Esta función la podemos utilizar cuando tenemos un error leve, es decir nuestro iPhone se reinicia, no quiere cargar, pero en este caso como nuestro dispositivo viene de una actualización fallida y está en esta pantalla tendremos que utilizar la reparación avanzada. Seleccionamos esta parte, nuevamente hacemos clic donde dice reparación avanzada y ahora tendremos que conectar nuestro iPhone a través del cable USB pero en el modo de recuperación. Ya que estamos en esta pantalla no es necesario hacer más nada, simplemente conectarlo. Esta es la pantalla que nos pide el software de Raywood. Luego de haberlo conectado el software lo va a reconocer y nos mandará a esta pantalla para poder descargar la última versión de iOS o el software que en este caso sería iOS 17.0.3. Para descargar esta versión no hace falta salir del programa, simplemente vamos a elegir la carpeta donde deseamos guardar el archivo. Luego de esto vamos a hacer clic en la parte que dice descargar. De manera automática vamos a ver cómo se inicia la descarga de este archivo. Tendremos que esperar unos cuantos minutos ya que este llega a ocupar 6.90 GB. Dependiendo de su conexión a internet tendrán que esperar más o menos tiempo. Así que esperemos el tiempo que sea necesario y regresamos en breve. Cuando haya finalizado la descarga veremos este mensaje donde nos dice que este paquete ha sido descargado con éxito. Vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar reparación avanzada. Nos da la información de que se van a borrar todos los datos. Esto es algo que tenemos que estar dispuestos a aceptar para volver a recuperar nuestro iPhone. Vamos a hacer clic en la parte que dice reparar y a partir de aquí tendremos que esperar 10 o 15 minutos hasta que el software de Raywood termine de reparar nuestro dispositivo. Durante este proceso nuestro iPhone se va a reiniciar varias veces. Esto es totalmente normal. Simplemente no desconectemos ni utilicemos nuestro iPhone para no esropear todo el proceso. Este video lo vamos a adelantar para no hacerlo tan extenso. Así que regresamos cuando haya finalizado toda esta operación. Bien chicos ha pasado el tiempo y como podemos notar el software de Raywood nos dice que la reparación avanzada ha sido completada con éxito. Nuestro iPhone ahora se encuentra en la pantalla de Hello. Si se fijan ya no estamos en la pantalla del modo recuperación donde iniciamos el video sino que ahora simplemente nos quedaría aplicar las configuraciones básicas. Vamos a elegir el idioma, elegir el país y agregar una red wifi. Luego de aplicar estas configuraciones básicas ya estaremos en la pantalla de bienvenida y al deslizar hacia arriba estaremos en la pantalla de inicio. Ya podemos utilizar nuestro iPhone con total normalidad, podemos agregar una cuenta de Apple ID o crear una nueva para poder descargar nuestras aplicaciones favoritas. Como el iPhone se ha restablecido y no contiene ninguna información, si anteriormente habían hecho una copia de seguridad ese es el momento para poder restaurarla y volver a tener toda su información de regreso. Espero chicos que el video les haya gustado y que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. El link para poder descargar el software de Raywood lo encontrarán en la descripción. Es todo por el día de hoy, nos vemos en una próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.